No perdones, si estás cansada. No lo sé, no creo, no creo porque hay barcos, no podemos tocar aquí porque hay barcos, si hay barcos nos te cubre. El barco que tenemos de juguete en casa. Anda, eso es verdad cariño. Sí, miras ese. Sí, que traía una chica y un chico, sí. Y en el Tanger he visto uno más. Ya casi estamos en la isla. Yo puedo ir morando. Llegamos antes en barco, creo. Y muchas olas, eh. Pero bueno, ¿qué es esto? No veas, eh. Te vas a poner las piernas fuertes, Unai. Yo casi no puedo mover los dedos ni las manos. Pues descansa, descansa. Ya lo hago yo un rato, cariño. No, yo no quiero parar. A mí me hay billetes. Ah, vale. Mira, mira que saico estamos. Sí, pero ves que no hay tierra, no podemos parar ahí, eh. Solo nos acercamos y ya está. ¿Por qué? Porque sí, porque si no... Yo qué sé. ¿Damos atención a esa casa? No, que estamos descansos. No, 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 no. Hombre, un poco más sí que nos podemos hacer callos, ya que hemos llegado hasta aquí. Não, no, no, no.